Con Uphold puedes invertir tan solo un dólar en acciones de alto valor como Amazon, Facebook y Google. Nuestro servicio de acciones fraccionarias democratiza las inversiones al ser que las acciones estadounidenses sean asequibles para prácticamente cualquier persona. Para comprar acciones, primero debes aceptar los términos y verificar tu identidad. Es un simple proceso de dos minutos, es por temas de compliance. Supongamos que deseas comprar 50 en acciones de Tesla con tu tarjeta de crédito o débito. Comienza en la ventana de tu portfolio. Presiona Transact. Presiona From. Desplázate por el menú superior y selecciona Tarjetas de crédito o débito. Selecciona la tarjeta que deseas utilizar para comprar la acción. Presiona To. Desplázate por el menú superior y selecciona Equities. Selecciona Tesla. Puedes especificar la cantidad que deseas gastar o cantidad de acciones que deseas comprar. Si deseas especificar una cantidad a gastar, digamos 50, ingresa el monto en el campo. Si deseas especificar una cantidad determinada de acciones, por ejemplo 4, ingresa la cantidad deseada en el campo To. Supongamos que deseas gastar 50. Presiona Preview. Presiona Confirm. Si deseas seguir una acción en particular, presiona Markets. Selecciona la acción que deseas seguir y oprime la estrella en la esquina superior derecha. Una estrella dorada aparecerá en la acción elegida. Para dejar de seguir, simplemente selecciona la acción y presiona la estrella dorada. Si deseas informarte acerca de la acción que estás siguiendo, presiona Markets y la acción que sigues estará en la parte superior de la pantalla. Algo que hace a Uphold muy especial es que a diferencia de cualquier otra plataforma, con Uphold puedes mover de una clase de activo a otra en una sola operación. Comienza en la ventana de tu portfolio que muestra tus balances. Presiona Transact para abrir desde y a para mover dinero. Supongamos que deseas comprar Apple por un valor de 50 con dinero de tu cuenta bancaria. Puedes hacerlo en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Europa que respaldan CEPA instantáneo. Presiona Desde y selecciona Bitcoin en Mis cuentas. Ingresa la cantidad que deseas comprar en tu moneda local o bien la cantidad de acciones o fracción de acciones que deseas comprar, por ejemplo 0.3. Presiona A, desplázate por el menú y presiona Acciones. Selecciona Apple. Selecciona Vista previa para verificar la tasa y bloquear el precio. Si estás conforme, presiona Confirmar y listo. Puedes comprar acciones fácilmente usando tu tarjeta de crédito o débito. Simplemente presiona Desde y selecciona Tarjetas en el menú superior y vincula tu tarjeta. Algo genial es que puedes comprar acciones de Tesla con acciones de Apple en un solo paso. Simplemente presiona Desde, selecciona Apple en Mis cuentas. Abre el campo equivalente e ingresa 50 en tu moneda local o la cantidad de acciones que deseas vender en Desde. Presiona A. Selecciona Tesla. Presiona Vista previa. Presiona Confirmar transacción. Listo. Uphold es la única plataforma que te permite operar directamente entre acciones sin tener que primero intercambiar a dólares estadounidenses. Gracias a eso ahorras dinero y tiempo. En otras plataformas para ir de Apple a Tesla tienes dos intercambios, dos tarifas y el doble de problemas. Además puedes convertir sus acciones de Tesla en oro físico en una sola operación. Comienza en Transact. Presiona Desde y selecciona Tesla en Mis cuentas. Presiona A y selecciona XAU, el símbolo utilizado para oro. Abre el campo equivalente y especifica la cantidad que deseas comprar en tu moneda local, supongamos que 50. Selecciona Vista previa para verificar la tasa y bloquear el precio. Presiona Confirmar y listo. De Tesla a oro en un solo paso. Hay otra característica exclusiva de Uphold en el trading de acciones estadounidenses. Puedes enviar acciones a prácticamente cualquier persona en cualquier lugar al instante, siempre que su identidad haya sido verificada de antemano y ha aceptado los términos y condiciones de acciones. Todo lo que necesitas es su dirección de correo electrónico. Comienza en la ventana de tu portfolio que muestra tus balances. Presiona Transact para abrir Desde y A para mover dinero. Selecciona Tesla en Mis cuentas. Presiona A y desplázate por el menú hacia Contactos. Elige a tu hermanita menor Lucy, quien está celebrando su cumpleaños número 18 y tú recuerdas que es una gran fanática de Amazon. Selecciona Amazon como la opción en la que ella debería recibir los fondos. Presiona Vista previa de envío para verificar la tarifa y bloquear el precio. Presiona Confirmar. Y listo. Acabas de enviarle a Lucy 100 en acciones de Amazon como regalo de cumpleaños, utilizando tus acciones de Tesla como fuente de financiamiento. Puedes intercambiar acciones estadounidenses durante el horario de los mercados de Estados Unidos, de lunes a viernes, de 9 y media AM a 4 y media PM Eastern Time. Es fácil saber cuando el mercado se encuentra cerrado porque el símbolo de cada acción mostrará un temporizador. Uno de los grandes beneficios de las acciones como inversión es que no solo tienes el potencial para apreciación de tu capital, sino también obtienes ingresos a través del pago de dividendos. En Uphold se te pagarán los dividendos en efectivo dentro de las 24 horas posteriores a la distribución del dividendo por parte de la empresa. Cuando vendes tus acciones, puedes retirar fondos directamente a tu cuenta bancaria o a billeteras privadas en 7 redes cripto. Hagamos algo diferente. Vendamos tus acciones de Tesla y retiremos los fondos a una billetera privada de Bitcoin. Comienza en la ventana de tu porfolio. Presiona Transact. Presiona Desde y selecciona Tesla en Mis cuentas. Presiona Usar todo para vender todas tus acciones de Tesla. Si solo deseas vender una cantidad fija, presiona Expand en el campo equivalente y especifica la cantidad en la moneda local. Presiona A y desplázate por el menú principal hacia Redes Cripto. Selecciona Red Bitcoin. Utiliza el ícono de la cámara para escanear el código QR de tu billetera de Bitcoin externa. Selecciona Vista Previa para verificar la tasa y bloquear el precio. Presiona Confirmar y listo. Acabas de vender acciones de Tesla y has transferido los fondos a Bitcoin en una billetera privada. Un cambio perfecto de antiguo al nuevo sistema monetario.